a estar conduciendo estos espacios. Vamos a saludar a nuestro colega Francisco Parra. Francisco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, editor de prensa de TV Noticias. Explícame lo de Los Ángeles, que es evidentemente la noticia más importante de la jornada de ayer. Difícil de entender, ¿o no? Hola, Hugo. ¿Alguien podría decir explícame lo inexplicable? No, pero bueno, fuera de todo broma que podamos hacer. Entonces, el Ceremi, bueno, acaba, está en pleno desarrollo la vocería de este día, pero bueno, escuchamos la de ayer también y parte de esta. Y se ha priorizado en Los Ángeles, Hugo, levantar la cuarentena y seguir trabajando en el reforzamiento del testeo y del aislamiento de las personas contagiadas, contactos estrechos también, en las residencias sanitarias, en fin, tener muy definido la gente que tiene que hacer cuarentena es esa la estrategia que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, que reconoce una leve baja en Los Ángeles, pero muy, muy leve, y entonces se apuesta por seguir buscando activamente los casos, Hugo. Los Ángeles es una de las comunas, según el Ceremi, donde más testeos se hacen, ya, y quizás eso explica la cifra de hoy, que es una cifra mala, lo dijo el doctor Muñoz. O sea, Los Ángeles hoy día lidera la estadística regional otra vez, con 126 casos nuevos. No, es malo, claro. 126 casos nuevos. Claro que es malo el número. Pero bueno, ellos tratan de explicar que se debe a la mayor cantidad de testeos que están haciendo un trabajo reforzado en la búsqueda activa, y que por lo tanto aparecen más casos. Pero que se tiene identificada a la gente que está contagiada y a los contactos estrechos, a lo mejor no en un 100%, pero que sí han avanzado desde ese punto, y ahí van a poner el hincapié, Hugo, en vez de seguir alargando una cuarentena. Pero evidentemente que esto da para diversas opiniones. Sí, yo creo que esto confirma el hecho de que hemos conversado en varias oportunidades de que las cuarentenas no sirven mucho, digamos. Esto confirma el hecho, esto confirma eso, digamos. Las cuarentenas no sirven mucho. Y la lógica de la decisión se entiende y se justifica no bajo parámetros epidemiológicos. Se entiende y se justifica bajo parámetros más bien políticos o de, no sé, incluso hasta sociales. Porque, claro, ellos llevaban, Los Ángeles llevaban, ¿cuánto? Estaban en cuarentena desde febrero, marzo, no, febrero. Finales de febrero, parece. Entonces, después de 11 semanas en cuarentena, la verdad es que parece que tenían súper claro que no iban a disminuir lo suficiente los casos en Los Ángeles, por lo tanto se opta por sacarlo. Ahora, si durante la cuarentena, con restricciones, con cordón sanitario, con búsqueda activa, los casos no bajaron ahora, en fase 2, con restricciones, porque hay un cordón, con búsqueda activa, ¿ahora sí los casos van a bajar? Yo creo que esa es la gran pregunta. Sí. Y como no tenemos una bola de cristal, Hugo, vamos a tener que confiar en que puedan bajar, pero es muy difícil. El Ceremi dijo, de los 126 casos que tiene hoy Los Ángeles, 40 son asintomáticos. Por lo tanto, estamos haciendo, hay un trabajo importante. No solamente identificando los sintomáticos, sino que también los asintomáticos. Ya, pero ya es un hecho, Hugo, desde el lunes, Los Ángeles avanza a fase 2. 546 casos diarios, cifra menor a la de ayer, una cifra prudente, encuentro yo, no es tan alta. Y 3.085 activos. Ahí ya nuevamente pasamos la barrera psicológica, Hugo, de los 3.000 casos activos. Lamentablemente, 3.085. Los Ángeles, 126 casos nuevos, con 619 activos. Lidera la estadística, no hay ninguna comuna que le haga la competencia, lamentablemente, para Los Ángeles. Coronel, ojo con Coronel, la segunda con más casos hoy, 39. Y está recién saliendo de la cuarentena total. San Pedro de la Paz, 37. Números altos, pero que no motivan a alguna medida especial todavía. Pero ahí están, panorama de día a viernes. 1.964 fallecidos, Hugo, nos estamos acercando a las 2.000 víctimas fatales. Que ya pasa a ser un número más que se entrega. No se pregunta mucho, sabemos que los datos de las personas que mueren tampoco se pueden dar a conocer. Está el secreto del paciente, pero qué triste, acercarnos a los 2.000 muertos. 1.964, en uno o dos días vamos a estar rompiendo ya los 2.000 fallecidos. Camas UCI, 13% de disponibilidad, Hugo. 10% camas UTI, 7% de positividad con 7.528 PCR en las últimas jornadas. Y la gente en residencias sanitarias sigue siendo alta. 1.083 personas están ocupando las residencias sanitarias. Hugo, mira, y remato esto para hablar de otros temas también. Me preocupa la cifra nacional de hoy. 6.903, bordeando los 7.000 casos a nivel país, me parecen cifras muy altas. 6.903 casos diarios en Chile, con 127 decesos y una positividad nacional del 9,5%. Yo creo que la apuesta un poco es a vivir con el virus, a acostumbrarnos a vivir con el virus. Fíjate que Alex Cañete, en el primer despacho que tuvimos hoy día, desde el mall, donde veíamos una imagen, pero increíble, miles de personas en el mall El Trébol, en un trabajo, en un punto de prensa que se hizo ahí para socializar el tema de las cuadrillas sanitarias, cuadrillas laborales, en el fondo para que los funcionarios del mall controlen a la gente que llega al mall, les enseñe, les indique dónde ponerse, respetar la distanciamiento. Entonces, Alex Cañete dijo, en el fondo, que es un funcionario de la Ceremi de Salud, que lo que debíamos hacer era, en el fondo, acostumbrarnos a hacer nuestras actividades teniendo la precaución como una cuestión básica y esencial. Como ya sabemos, la vacuna no inhibe el contagio, por lo tanto, la gente se va a seguir contagiando. Lo que tenemos que lograr es que la gente no muera por coronavirus o no haga la enfermedad grave para no saturar los establecimientos de salud. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, poniendo todas las fichas a la búsqueda activa, efectivamente, para ir haciendo seguimiento, poniendo todas las fichas a la vacunación, lo que va a inhibir, efectivamente, y eso se ha demostrado. No hemos mejorado tan brutalmente la región del Bío Bío, pero sí, de manera lenta y sistemática, aumenta la disposición de cama. Odía 13%, hace rato que no teníamos 13% de disposición de cama. Ayer era 11, me parece, antes de ayer 10, y hemos ido aumentando, porque efectivamente hay menos gente que hace la enfermedad. Entonces, ¿y la gente se va a seguir contagiando? La gente se va a seguir contagiando porque la vacuna no impide el contagio. Entonces, un poco creo yo que la lógica es esa. Irnos de a poco, de a poco la autoridad central en Santiago, la autoridad local acá, de a poco ir socializando esto de que en realidad, chiquillos, lo que hay que hacer es irse acostumbrando a esto. A que el virus va a estar dando vuelta, también le hay un artículo hoy día que da cuenta de que definitivamente la mascarilla llegó para quedarse. Incluso se habla de que en periodos específicos se va a hacer, no obligatoria el uso de mascarilla, pero sí normal. Por ejemplo, en esta época, cuando hay mayor circulación de estos virus como la influenza o el coronavirus. Entonces se va a volver como un elemento ya de nuestras vidas casi. Yo creo que la tendencia a mediano plazo, segundo semestre, está en eso. En vacunar al máximo de chilenos que se pueda, Hugo, y aprender a convivir con el virus. Yo creo que ya las cuarentenas van a empezar a ir en retirada. No porque no sirvan nada. Ayer un colega me decía, Pancho, si no hubiese habido cuarentena en el Gran Concepción, no estaríamos con esta baja de casos. Pero tuvieron que pasar dos meses. Lo que yo critico es que no se tenga claro, luego de un año y medio de pandemia en Chile, ¿cuánto debe durar una cuarentena? Si ese es el tema. Se dijo un mes, prácticamente eso no se cumplió en ninguna parte. Hay comunas que tuvieron cuarentena tres, cuatro meses, no sirvieron de mucho. Ya los casos empezaron a subir de nuevo. Los expertos dicen, lo hemos entrevistado en múltiples espacios, Hugo, que para evitar que la gente se arte, confíe en la autoridad sanitaria, se comporte de manera responsable y no pierda el aliento y la motivación por seguir viviendo en esta época tan difícil, hay que darle una señal de cuánto podría extenderse una cuarentena. Si a lo mejor un mes, Hugo, es muy poco, a lo mejor dos meses, la experiencia del Gran Concepción está ahí. Dos meses bajaron los casos. Pero esto de decir que van a durar un mes después de decir que no, que no tienen fecha de término, provoca en la gente ansiedad, incertidumbre y evidentemente crítica en las disposiciones de la autoridad. Otro tema, Hugo, la vacunación. Ojo con los vocales de mesa, una buena noticia. Se ha alcanzado hasta las últimas horas un 57% de vacunación en los vocales de mesa con dos dosis. Lo cual son siete puntitos más del 50% que se informaba antes de ayer. Y como la vacunación es obligatoria, Hugo, se toma como positivo que más del 50% de los vocales tengan sus dos dosis al mes. Yo soy pesimista en ese tema, Pancho. Yo soy pesimista. Tenemos dos minutitos más para hablar, pero yo soy pesimista con ese tema. Creo que si la vacuna era voluntaria y los vocales de mesa, creo que debíamos haber tenido un porcentaje de vacunación cercano al 80%. Si no, yo creo que es malo. Pero esa es mi opinión personal, casi. Sí. Lo que pasa es que como es voluntaria, ya pasa la responsabilidad de cada uno. El CERBEL no puede obligar, en fin. Y en términos generales, Hugo, con dos dosis contra el COVID, se han vacunado en la región 685.320 personas, con dos dosis. Con una, 807.464. Ya se ha avanzado. Falta todavía, pero dijo el CERBEL que se ha avanzado en la vacunación de la gente. Se ha acelerado, los rezagados se están vacunando paulatinamente. Así que al menos la región está avanzando. Quizás a paso lento, pero avanzando al fin y al cabo. Y por último, llamó el CERBEL a los comandos políticos, que recuerden que estamos en cuarentena total el fin de semana, que no pueden haber celebraciones masivas, porque también se van a fiscalizar. Bueno, pero ahí, ya sabemos lo que pasa en octubre, en octubre estábamos en una situación similar. Y bueno, pasó lo que pasó, en fin. Importante que la gente se cuide nomás. Muy bien, Francisco Parra, muchas gracias por tu completo informe, que estés muy bien. Chao, Hugo, gracias. Chao, adiós, Francisco Parra. Ahí está nuestro editor de prensa en Tego Noticias, que conduce Noticiero Central en la noche. Conduce Noticiero Central. Ya, nos vamos a la pausa comercial, sí, rapidito, 12.30, vamos a la pausa, nos quedemos.